A las 10 y cuarto de la mañana de este viernes, 24 del mes de julio, pues música de lo que estaban escuchando era música de carnaval. Sí, porque el carnaval de Cádiz no queda solamente circunscrito a lo que son las fechas del mes de febrero. El carnaval de Cádiz, afortunadamente también, que es nuestra fiesta más singular y representativa, pues se prolonga durante todo el año. Tiene particularmente en verano una mayor participación por aquello de que, aprovechando el verano, hay festivales carnavalescos. Están los martes de carnaval del baluarte de la Candelaria. Distintas asociaciones y entidades repartidas por la ciudad llevan a cabo precisamente en estas fechas sus actos, digamos, centrales fuera de lo que es febrero, con motivo también de ese carnaval que llena las cuatro esquinas, los cuatro puntos cardinales de nuestra ciudad. Pero llegados al mes de, mejor dicho, llegados al verano, hay un festival por excelencia que es el más antiguo, el más veterano, que de forma ininterrumpida se viene celebrando desde hace ya tres décadas, concretamente este año que cumple 30, y que es el festival carnavalesco por excelencia Merrío de Janeiro, que va a tener lugar, pues dentro de muy poquito tiempo, a principios de este ya inminente mes de agosto. Un festival que, por cierto, se ha estado potenciando particularmente durante los últimos años, y en los que se pretenden dar una muestra, no pequeña, gran muestra y muy importante en ese festival carnavalesco de lo mucho y muy bueno que se hace por parte de nuestras agrupaciones. Quien está al frente de la Asociación de Autores del Carnaval de Cádiz, como ustedes saben ustedes, es Miguel Villanueva. Miguel, muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido y gracias por estar aquí. Estoy aquí, muy a gusto. Muchas gracias. 30 años de Merrío de Janeiro que se cumplen este año, y que no son pocos, ¿eh? Usted lo recordará mejor que nadie, porque... Pero no me hable dulce, porque entonces ya... Estuviste en el PEMAN, que fue donde nació... Los primeros años, ¿sí? En el 86, cuando se fundó la Asociación de Autores, varios años y se está emitiendo... Y presentando el festival. Y presentando el festival. Bueno, pues este año se cumplen 30 años, que ya es decir, porque hoy día cualquier cosa que dura 3 o 4 años ya es una tradición aquí en Cádiz. Ya hizo 30 años... Ya hizo 30 años y estamos todavía al frente de los mismos, y bueno, lo que hacemos este festival, aparte de que es nuestra ofrecia emblemática, y la ocasión para reunirnos con los grandes grupos en el verano, y servir un poquito de escaparate para todos los que vienen a Cádiz ese día, que son muchos. Afortunadamente, me refiero a los turistas a presenciar nuestro folclore, en este caso el carnaval, pues yo creo que es el festival superviviente más que otra cosa, ¿no? Que cada año se hace con mucho cariño por parte nuestra, por parte de las agrupaciones, y bueno, también sirve un poco por si hay algún tipo de posibilidad de recaudar algún fondo. Aunque esto genera muchísimos miles de euros, porque para poder tener el más mínimo beneficio económico que tenemos, hay que llenarlo entero. Bueno, porque si no, las agrupaciones cobran, además ten en cuenta que este año, por ejemplo, llevamos ya dos o tres años, como desde que salió el PEMAN, que estamos celebrándolo en Marte, por aquello de mantener la gran iniciativa que en su día se tuvo por parte de autores y de turismo, en este caso de Bruno García, el concejal de turismo, de ofrecer unos martes de Cazabal a los de la Leante, ¿no? Y queremos conservar esa estructura mientras podamos. Un festival, Merriol de Janeiro, que nació, bueno, que tiene dos siglos. Nació en el siglo XX y sigue vigente en el siglo XXI, con lo cual, como decía Miguel anteriormente, algo que se celebra en Cádiz, con dos años ya es una tradición, con 30 años, imagínense que eso ya forma parte de la historia de Cádiz. ¿Cómo surgió Merriol de Janeiro? Pues surgió que a raíz de las elecciones primeras que tuvimos nosotros en autores, entonces el presidente era el gran, y es de aquí un beso para él, ¿no? Enrique Villegas, que fue el presidente que tuvimos, yo era vicepresidente, yo era el número dos de la asociación, pues se nos ocurrió hacer un festival que sirviese en el PEMAN, aparte, como te he dicho anteriormente, de ser un poquito tarjeta de visita de todos los veraneantes y todos los grandes oficinados, que son muchísimos, pues poder recaudar algún fondo, ¿no? Entonces estaba la asociación de que vamos naciendo. Y precisamente fue, había dos en la asociación, y hay todavía, ¿no? Que es el hermano de Paco Rosado, que es Emilio Rosado, y José Manuel Gómez, gran autor de carnavales, de los coros, que dijeron, bueno, pues tenemos que poner un nombre para que todos los años tengan un seguimiento y tengan una referencia, ¿no? Y a ellos se les ocurrió el primer cártel que se hizo, y también se les ocurrió el nombre de Merriol de Janeiro. Eso es patente de ellos, ¿no? Vamos, aquí han pasado muchísimas personas, todos han aportado algo y todo lo que se hace es la asociación de autores. Nunca figura nadie en concreto de ninguna de las iniciativas, de las muchas que tenemos, que suelen ser bastante exitosas, ¿no? Sí, porque además el festival efectivamente está organizado por la asociación de autores del Carnaval de Cádiz. Podemos decir que es el festival no ubicado en febrero oficial del Carnaval de Cádiz. Sí, efectivamente. Ya tenemos un segundo más oficioso, que es lo mejor de lo mejor, que fue otra idea mía que yo tuve, que el primer año se hizo en el Teatro Andalucía, cuando precisamente recuperamos el falle, y luego se sigue haciendo después, ¿no? Y todos los presidentes, todas las directivas y todos los cambios que ha habido aquí durante estos 30 años, todo el mundo sigue más o menos lo anterior. O sea, quiero decirte con esto que esta es la grandeza de esta asociación. Cuando llegan los nuevos directivos y las nuevas ideas, ¿no?, siempre se tiene por norma, que no está en ningún lado escrita, esto es como la constitución inglesa, no está en ningún lado escrita, pero está, que es que siempre el que llega amplía con nuevas cosas, amplía con nuevos horizontes, nuevas ideas, nuevas iniciativas, pero las que están se mantienen y se potencian y se mejoran. Siempre. Justamente, es un festival vivo, por tanto vivo es que no es estanco, quiere decir que se va amoldando seguras circunstancias de cada año. Este año el festival, Miguel, bueno, quedan muy poquitos días para el mes de agosto, ¿y se celebra qué día? El día 4 de agosto. ¿4? Por aquello que te acabo de comentar, Guillermo. Que es martes. De mantener el martes de carnaval como fecha, digamos, un señor de identidad para alguna vez recuperar los martes de carnaval con más tiempo y porque la idea fue magnífica, ¿no? Y ya queremos recuperarla. Pero, como te decía anteriormente, siempre vamos cambiando y adaptando esto, según las diferentes épocas. Ahora hemos querido mantener el mismo esquema de los martes de carnaval, que son cinco grupos. Y va el primer premio de compasas, primer premio de chiligota, primer premio de cuarteto y primer premio de coro. Que son la Tratoría, la Cuarteto del Gago, se llaman los Penseños Saladón de Artistas, la Gran Compasso de los Milenarios y la Chirigota de los Super Pop, Chirigota Ocentera de Vera Luque. Y para llenar ese grupo, ese día con los cinco grupos que sirven, digamos, de costumbre en este tipo de festival, siguiendo la norma de los martes de carnaval, hemos considerado llevar de segundo premio un segundo premio, que creo que es el más idóneo en este caso, puesto que es la Chirigota del Lobe, que en su día fueron los primeros que cantaron en el año 86, que fueron las momias de juguetes. Las momias de juguetes, efectivamente. Y además ha sido un grupo que, tradicionalmente, históricamente, siempre ha colaborado con la serie de autores y con todo lo que se le ha pedido a ellos, y creo que por justicia, aparte de que es un gran segundo premio y tiene una gran trayectoria artística, es el grupo más indicado para esto, ¿no? Se va a celebrar en el Balbo Arte de la Caledaria, que es el Marco Idónio. Es como un martes de carnaval, pero me río de janeiro. Me río de janeiro. Este festival, me río de janeiro, que como ha comentado Miquel Villanueva, anteriormente tuvo su origen y se celebró durante años en el Teatro de Verano José María Pemán de Cádiz, en el Parque Genovés, un lugar que también era emblemático, y bueno, últimamente ya los últimos años, como saben ustedes, el teatro no reúne haya condiciones, ni mucho menos de seguridad, para poder celebrar el festival. Suponemos que en algún día lo podremos tener terminado y el festival volvería nuevamente al Teatro Pemán. Estamos, digamos, ahí, al mismo concesor de sí, entre comillas, en el exilio. Como tenemos otro sitio en la ley libre, porque hicimos un tiempo, un experimento de hacerlo en el Palacio de Congreso. Que, por cierto, muchas personas ignoran que el Palacio de Congreso es un sitio ideal, por la acústica, la comodidad, un sitio idóneo porque están los grupos muy cómodos detrás del escenario mientras se preparan para actuar, además está refrigerado, o sea, es una maravilla. Lo que pasa claro es que metí, por ejemplo, en julio, un festival en un sitio cerrado para personas que están fuera de Cádiz, que están acostumbrados, que lo que quieren es estar en el área libre, porque aquí no solamente ya el espectáculo, que en sí también es muy importante, sino que está al lado del mar, escuchando las olas, con esa brisa de Cádiz, y que eso es impagable, con esa musiquita de referencia, puede se levantar tranquilamente de la butaca, e ir a la barra, que en este caso la barra va a ser muy bien atendida por un faro, o sea, que con precios muy asequibles, con movilidad en el recinto, o sea, que es una maravilla. Y lo que cuesta es 15 euros, o sea, cualquier que fuera, sobre todo la gente del País Vasco, que viene de todas partes de España, porque la gran mayoría de los que asisten a este tipo de festivales suelen ser turistas, y además a personas que les encanta a Cádiz, porque es que hay muchísima gente en España que les encanta a Cádiz, y el que viene a un festival de nosotros, te puedo asegurar, lo que tenemos que hacer con nosotros, que repite. Entonces, 15 euros es un precio, muchas veces, cuando van allí a la data que dicen 15 euros... ¿Y cuántos grupos participan? Cinco. Antiguamente participaban de siete a ocho grupos. Estamos hablando de, no llegan ni a tres euros por grupo. Claro, pero es que además los grupos que estamos diciendo son los grupos, en este caso emblemáticos del Carnaval de Cádiz, y algunos este año son un grupo, vamos, que se salen de... Premios, son premios. Que salen de los primeros premios. Primeros premios. Y bueno, además, el festival lo hacemos allí mucho más relajado, mucho más interactivo, porque el que actúa siempre trae alguna pieza musical, que es una, digamos, un estreno, y pase el festival para ese día, gasta broma con el público, su chiste, en fin, lo que es los artistas del Carnaval de Cádiz, porque es que son artistas, porque no hay que darle vuelta a esto, y lo mismo improvisan a lo mejor en cantar algo que se le ocurrió diez días antes. O sea, que es un festival que es impagable, porque no solamente ya es el repertorio del grupo que canta en febrero, sino que a lo mejor cantan cosas de otro año, o la gente le pide a lo mejor a alguien que canta allí algún tipo de intervención artística, y la verdad es que los grupos se vuelcan con eso. Y además, hemos buscado también un tipo de festival, como empieza a las nueve y media de la noche, que llegue una hora prudencial que no molesta a los vecinos, que no suele molestar a los vecinos por los pocos decibelios que tiene nuestro festival, pero que tenga, aparte de buena sintonía y buen sonido del sonido 5, como siempre hacemos, que sea un festival que no molesta nadie, que a las doce y media de la noche se ha terminado. Que es lo bueno. Que es lo que la gente quiere, llegar a un festival, ver a los grandes grupos, tomarse una copita, y irse a dormir a las doce y media de la noche, o mucho a la una, menos gente, menos cuantos, que casi nunca llegaban a esa hora. Pero eran esos festivales que antiguamente estaban de moda. En el Perman yo recuerdo un año que acabamos a las 7 de la mañana. Claro, el año de los hombres de Joguete, por ejemplo. Por ejemplo. Tirando bocadillos de jamón. De jamón, y había grupos, había agrupaciones, entonces era un mayor número de agrupaciones que estaban hasta una hora en el escenario actuando. Claro, porque entonces era otro público, y había otra mentalidad, pasaba en cualquiera en el Falla, que las finales eran interminables, pero eso ya ha cambiado. Bueno, el público lo que quiere es festivales, que tengan mucha calidad artística, que esté el público muy relajado y muy tranquilito, que estén a la área libre... Y no cansarlos. Y no cansarlos, ni a los que canten, ni a los que escuchen. Aunque en realidad la idea es que a los que van les encanta el carnaval. Eso está claro. Y además efectivamente es un festival y el carnaval que atrae, lo decía Miguel, a mucha gente que está aquí de vacaciones, incluso hay gente que vienen de lugares próximos a Andalucía, como Córdoba, o como Sevilla, o como Extremadura, y otros de Madrid, que vienen expresamente a Cádiz a participar en el festival, o sea, a acudir al festival de Río de Janeiro, en el Valverte, porque son amantes del carnaval, pasan unos días de vacaciones en Cádiz, y tienen la oportunidad de poder asistir, además a un precio módico de 15 euros, por Dios, si es que eso... Yo no sé si... Porque hablar de dinero es muy mala educación, pero ¿es rentable el festival de Río de Janeiro? El festival de Río de Janeiro, como está montado ahora, para poder cubrir los gastos, tenemos que tener la venta completa. Vosotros no estáis hechos para ganar dinero, por lo menos hay que decirlo. Claro, claro. Pero claro, que no tengas que poner dinero encima. Bueno, no estamos hechos para ganar dinero, pero es que la asociación de autores se nutre... Se mantiene y se nutre de ese tipo de cosas. Es que hay gente que desconocen la realidad, hay muchas veces personas que hacen comentarios en internet, vamos a ver. La asociación de autores es una asociación sin ánimo de lucro. De lucro. Aquí nadie gana nada. Ni en autores, ni en el que está en el... Trabajar por cálides interesadamente. Y altruistamente, durante muchísimas horas al año. Tenemos un fondo de solidaridad de hace 3 años, de 6.000 euros, que cada equis tiempo se va renovando, donde forman una comisión de 5 personas, donde la mayoría de los que están en esa comisión no son ni directivos. Yo nunca participo en esas cosas. Y son voluntarios, que son los que tienen el control de eso. Y con eso se ayuda a muchos autores que tienen problemas, que nosotros jamás le decimos nada a nadie. ¿Vale? Porque lo bueno de todo esto es ayudar a las personas sin que a nadie se les ponga, digamos, en software que tienen alguna ayuda. Porque si no, esto no tendrían ningún mérito. Hay que hacer el bien y no mirar a quién. Pero parte de eso es que tenemos que pagar abogados, asesores fiscales, limpieza, mantenimiento en el local, teléfono, luz, o sea, una cantidad de gastos enormes que la gente... Y nosotros no tenemos ayuda de ninguna asociación, digo, de ninguna institución pública, de ningún tipo. De ningún tipo. Ni de donde viento de Cádiz, ni de la Junta de Lucilla, ni de nadie. Por lo menos estos tres o cuatro últimos años que he hecho aquí. Entonces, claro, todo eso sale del fondo. ¿Qué ocurre? Que cada vez hay más festivales, cada vez hay más competitividad, como tú sabes. Entonces, ¿de un festival? Vamos, como hacemos todas las cosas, porque nosotros le pagamos a los grupos, se paga el INBA, se paga ese CAE religiosamente, o sea, que cumplimos con todas las cosas. Y luego vamos a mantener el espectáculo que eso no cuesta un dinero, porque no solamente ya es los grupos, sino que quieren llegar a las agrupaciones, hay que hacer publicidad, todo eso, lo que es la publicidad, lo que es la infraestructura, otros años, el Ayuntamiento, a través del turismo, ha habido un convenio que más o menos, como que ellos han llevado el tema de la infraestructura, digamos, pero que este año, por ejemplo, nosotros lo estamos haciendo solo todos nosotros, como lo hemos hecho siempre toda la vida, menos los años que hemos estado, digamos, con el convenio este de turismo en el parte de Cancelana. O sea, que esto es muy fácil hacer un comentario, hacer una crítica, digamos, que aparte de que es falsa, de que no se tiene a ningún dato objetivo de nada, las taquillas, digamos, el precio del... Son 15 euros. Son 15 euros. ¿Y dónde se pueden comprar? Se pueden comprar ya están a la ventana de entrada. Están a la ventana de entrada en internet, entiquentradas.com Ya he vendido muchísimas entradas y te puedo asegurar que de las que se han vendido, vamos, según me comentan el entiquentradas, más del 90% son de fuera de Cádiz. Y cuando decimos fuera de Cádiz no me refiero de San Fernando, Puerto Rico. Fuera de la provincia de Cádiz. Pero aparte de eso, como punto, digamos, de encuentro nuestro, que siempre han colaborado con nosotros, tenemos el Meji, disco del Meji, ya con las entradas hasta tres o cuatro días, y en el Paz, Copacabala, que está ahí enfrente del hotel Playa, donde estaban los bajos de la antigua Residencia de Tiempo Libre, en la misma plaza en Género de la Cierva, allí también se ven comprando las entradas porque siempre tenemos un punto de encuentro o de contacto en Puerto Tierra. Tenemos Copacabana, que ya desde allí ya tiene las entradas, y el Meji. Y el Meji. Y luego por Tique Entradas, que ya está ahora el que más ha vendido, porque te digo, entonces, las que sobran, que sí sobran algunas, el último día, tanto por la mañana como por la tarde, tenemos toda la mañana y a partir de las siete de la tarde, la taquilla oficial del barbolarte de Candelaria, porque siempre quedan algunas sueltas. Claro. Pero vamos, llevamos ya, el año pasado ponemos y ya no. Y claro, tenemos un aforo limitado porque no podemos rebasar más de 950 entradas, porque claro, tenemos también que tener en cuenta la seguridad del espectáculo. Tú observas que todos los, yo por ejemplo, en los cinco años que llevo aquí de presidente, he organizado, bueno, yo, la Ciudad de Autores, he organizado 42 festivales. Más festivales, mucho más festivales que en el resto de la historia de la Ciudad de Autores. Porque hemos celebrado todos los años el mes de enero. Todos los años lo mejor de lo mejor. En el Falla, con gran éxito de público y artístico y beneficio. Los martes de Canadá, los festivales, que eso es otra cosa que te diré después, que tenemos un festival el 30 de agosto, que es el último domingo de agosto, celebramos la noche carnavalesca para infantiles y juveniles, que eso es gratuito. Ahí tenemos más que gasto. De los grupos, de atenciones, de publicidad, incluso de los trofeos de lo mejor de lo mejor que se dan a los chavales equivalentes, a lo que se dan a los adultos. Pero que eso es obligado porque es una parte importante del carnaval. Pero que hacemos más gusto que gastemos 3.000, 4.000, lo que sea. Lo hacemos más gusto. O sea, que es la asociación motor del carnaval de Cádiz que no nos quejamos de nada. Estamos aportando ideas en beneficio de la ciudad, del carnaval y de todo lo que sea el verano de Cádiz. O sea, que esto es como la voy a decidir. Que aunque nos gusten algunas cosas, la voy a decidir porque somos así. Si no existiera tendríamos que inventarla. Habría que inventarla, pues esto pasa lo mismo. Porque hay un grupo ahí pendiente siempre de todas las cosas y de la mayoría de... Hay algo importante que a mí me gustaría destacar porque aquí cuando muchas veces han venido algún tipo de institución o de entidad de la ciudad, a mí particularmente que me gusta, a mí, digo, me gusta en este programa que presento y que dirijo tocar temas sociales de la ciudad. Es decir, poner en contacto a lo que es la audiencia y los espectadores, ponerlos en contacto con lo que se mueve en la ciudad. Hay muchas cosas que se mueven en la ciudad. Y cada vez que viene aquí alguien para hablar de un tema social y es cierto, siempre dice lo mismo, nunca estarán agradecidos a la solidaridad que siempre ha mostrado la gente que participa en el carnaval. Se les llama para, fíjense ahora en verano, que hay montones de eventos solidarios en los que el carnaval está presente. No hay ninguna agrupación y yo conozco muchos autores después de... Pues fíjense, ya llevo casi 32 años de ejercicio en activo en Cádiz, en el periodismo, no conozco ningún autor, ningún director, ningún autor de ninguna agrupación que le diga no a ninguna entidad que organice un acto solidario con la participación evidentemente también desinteresada de la agrupación. Y estamos hablando ahora no de cualquier agrupación, sino de las grandes agrupaciones. Claro, porque todo el mundo quiere llevar un premio. Un premio y gente que tenga tirón mediático, que tenga tirón en la taquilla y bueno, te agradezco mucho que lo digas porque es una cosa que muchas veces le hemos hablado nosotros en la asociación, ¿no? Nosotros, de hecho, por ejemplo, antes que ir a nuestro festival siempre hay algún festival, que eso de alguna forma que tú que no, pues la gente un poquito se despista, ¿no? Pero nosotros nunca nos opondremos, solamente nos opondremos sino que fomentamos y valoramos que todos los grandes grupos que... Porque somos gaditanos, aquí hay otra cosa que también se confunde. La gente sale en el canadol porque le gusta el canadol, porque ama a Cádiz y esto es una tradición que está en nuestros genes, en la sangre. Que si les paga un grupo es muy, digamos, celebrado su premio o tiene un gran éxito y actúa afuera y se quieren ganar X dinero, bueno, ya ahí nosotros entramos. Pero que por encima de todo está el cariño a Cádiz, está integrado en el tejido ciudadano como tú bien has dicho y sobre todo el colaborarles interesadamente por todo lo que sea y ahí te puedo poner de ejemplos de cofradías, festivales que hay para ayudar a diferentes personas con problemas, algunas criaturas que tienen algún problema médico que a lo mejor tienen algunos problemas de tipo económico, o sea, que la vinculación de las agrupaciones del carnaval por ayudar no solamente ya a determinados digamos asociaciones sino en general es muy generoso, o sea, encontrar un mundo tan solidario, tan altruista, tan generoso como demuestran los grupos es complicado es complicado hombre, de hecho también hay más personas que lo hacen pero vamos, estamos hablando ahora del tema del concurso y además al hilo de esto de la solidaridad de la gente del carnaval cuando yo le preguntaba hace algún tiempo le preguntaba a un reconocido no vamos a hablar a ninguno porque todos colaboran y por tanto destacar a uno sería injusto pero le preguntaba a un reconocido autor del carnaval de Cádiz y le hablaba de este tema de decir ¿cómo es posible que podáis participar? dice es que ha habido ocasiones en las que hemos ido a un festival solidario hemos ido corriendo a otro y de ese corriendo a otro para participar y me decía mira por una simple cuestión primero porque somos gaditanos y tenemos que apoyarnos y segundo porque quién sabe si a quien estamos ayudando forma parte de la propia familia de la agrupación y eso es una razón yo creo que hay de peso y además ahí en este tipo de ayudas no entra ya solamente el factor religioso sino el factor humano por supuesto y entonces es curioso que a lo mejor en cualquier agrupación se da en el caso de personas muy vinculadas a las cofradías muy vinculadas digamos a la religión al mundo católico y a lo mejor hay otras personas que no están tan vinculadas a las cofradías incluso que no le gustan las cofradías o no son digamos religiosos pero que son igual por no decir más igual de solidarios igual de con esa empatía que cualquier otra persona que esté vinculado a movimientos católicos y de base es que es increíble es que los que estamos dentro y vemos los ensayos y vemos los comentarios que se hacen es lo que tú dices o sea no he escuchado nunca a nadie poner la más mínima pega o sea cuando alguien pide ayuda de algo será por lo que tú dices muy bien que a lo mejor puede ser que se ponga a ellos en el caso de que algún familiar suyo o algún amigo conocido te digo y además es muy aplaudible muy plausible te voy a decir ¿por qué? porque en Cádiz hay como tú sabes un sector de la población que está en cierta emergencia social y gente con muchos problemas incluso personas que no trabajan sí están parados bueno pues todos parados no parados todo el mundo la llamada incluso nosotros cuando hacemos festivales de nosotros que pagamos una cantidad con el IVA incluido y todo pero que a pesar de eso nadie tampoco te dice ¿cuántos hemos podado? mira fulano o la compasa tal como es una compasa que está actuando fuera de Cádiz la mitad de la semana tal día déjame la hora y además muchísimas veces me da hasta corte porque decían vaya a cantar los terceros vaya a cantar los cuartos o sea que que se prestan a colaborar en todo solamente ya en cantar sino que no ponen pega ninguna si voy a cantar el primero si voy a cantar el último si voy a cantar el último no no es general por lo que yo conozco yo también por lo que he visto eso que participan y dicen mira no me pongas en ningún orden ni en ningún lugar porque tengo que cantar en Cádiz después voy a San Fernando a participar en otro festival solidario y tengo que volver a Cádiz o sea que no te preocupes que cantamos pero ellos acuden y se pegan un montón de kilómetros y en el caso de que eso ocurriera como tú bien dices porque tú tienes ya mucha experiencia en esto de los medios y de tratar con las agrupaciones siempre hay algún compañero de otro grupo que dice no te preocupes ustedes cantan los cuartos vamos a cantar otros segundos porque ustedes aquí cambiamos el sitio porque a lo mejor la semana siguiente es al revés claro porque además los que están cantando y que vienen a cantar luego esos mismos van al sitio del que provienen los primeros con lo cual se van ellos mismos ayudando por eso digo que el mundo del carnaval es muy solidario tan que no es el tema tampoco pero bueno tan maltratado diría yo últimamente por parte de algunos que los tachan pues de gente que únicamente se mueve por dinero o por impulsos económicos o por etc está claro que el mundo en general globalmente el mundo se mueve a impulsos económicos y se mueve por el dinero pero no es el caso del que estamos hablando que es el mundo del carnaval de Cádiz el festival me río de janeiro porque vamos a hablar también de otro tema que es la cercanía este año del concurso y todo lo que ello conlleva el festival me río de janeiro donde Cádiz su trigésima edición como comentaba Miguel Villanueva día 4 de agosto a partir de las 9 y media en el baluarte de Candelaria entrabas a la venta el precio yo creí que era más caro sinceramente 15 euros únicamente en tiquentrada.com o en discos en melli al lado de los churros o también en el pack copacabana en la plaza ingenieros de la cierva y yo creo que quedan poquitas entradas no son 950 de todas formas tiene una cosa es que el internet va a conducir por libre y eso es difícil de controlar como no sea que estén en contacto con eso las entradas del copacabana se han puesto a la venta hoy bueno hoy es tarde porque tienen se han puesto a la venta nosotros ten cuidado o ten en cuenta Guillermo perdón por la expresión el pack copacabana es un pack donde tienen encuentros muchas personas que vienen a Cádiz ciertos días a pasar unos días digamos de vacaciones y no conviene ponerla muy pronto con antelación porque a lo mejor los que vienen ahora no son los que están aquí el día 4 de agosto se le pone siempre una semana o 10 días antes como en el caso este el mes sí el mes yo voy ya 3 o 4 días con esto y también va muy bien la venta de entradas yo tengo que asegurar que al final las 80 o 100 entradas que no se vendan por estos medios se vendan allí en el en el en la taquilla del Valverde y tenemos un compañero nuestro muy gracioso y muy taurino que como siempre sabe no hay billete que eso es muy una frase muy taurina eso le encanta cuando no esté la gente de la cotada me llama a mí porque llega un cartel como que no hay billete le encanta muy simbólico no hay billete y además muy solemne por cierto es una billete que es un término bastante taurino efectivamente de las plazas de toros yo estoy convencido de que también este año se van a colocar el cartel de no hay billetes yo estoy seguro que sí de todas formas el 31 de julio porque todavía no hemos dado publicidad ninguna de esto el 31 de julio que es el viernes que viene a las 21.30 está usted invitado también le va a presentar el cartel pero apellale usted Miguel que que empecé a sentirme mayor y no lo soy yo le llamaba a usted hasta a mis alumnos todos mis alumnos que estén conmigo y dicen bueno soy yo a mi padre yo a mi padre no lo llamaba a usted todo lo que tenga víndome por televisión que será mucho sobre todo de mi última época de cortadura donde la clase yo de secundaria yo siempre le doy a mi alumno de usted aunque sea muy amigo hombre pero hay momentos en los que sí pero que tú y yo nos hablemos de usted ahora tiene mandanga como diría el otro pero simplemente más que nada por la cercanía por los años que hace que nos conocemos el viernes que viene a las 21.30 en la asociación de autores aunque no es normal nosotros no solemos hacer estas presentaciones así de esta forma pero esta vez al tratarse de los 30 años que se dice pronto 30 años haciendo festivales vamos a hacer allí una presentación en condiciones y lógicamente invitaremos los medios de comunicación el viernes que viene a las 21.30 21.30 ahora haremos la presentación el día 31 9 y media de la noche y va a ser en autores en la asociación de autores invitaremos los medios de comunicación algún concejal también del ayuntamiento alguna autoridad de los que están más en contacto con nosotros y lógicamente pues invitaremos en lo que se pueda a los que van a participar este día y a los asociados que quieran acercarse a la asociación además que está en un sitio muy bonito porque están junto a las puestas de tierra la asociación de... no, te voy a decir una cosa que eso es otra cosa que también tiene la gente confusión nosotros no tenemos ningún tipo ni hemos tenido nunca ningún tipo de ayuda económica de nadie para mantener nuestro local exactamente el teléfono como te dije antes limpieza el gasto de publicidad el mantenimiento de la asociación bueno, el local es excepción municipal como todas esas bóvedas que se ven cedidos a Aires de Cádiz tienen cedido también a Caballeros Legionarios a la Peña Pacoal a muchas entidades de Cádiz es local pero local en bruto eso cuando llega nosotros hay que agondicionarlo hacerle obra de sanitario eso costa un dinero hacer esa obra allí y además no solamente de hacerla sino de mantenerla porque como eso está hecho en Piedra Ostenera y tiene una estructura digamos arquitectónica no se puede tocar es muy complicado porque está continuamente haciendo obra de mantenimiento eso cuesta caro y bueno pues todos esos gastos vienen de nuestros fondos o sea esta es la única asociación yo me debería decir por lo menos del carnaval que se mantiene totalmente independiente en todas las épocas del año 66 y además que se nutre de sus propios fondos de sus propios fondos y que tiene muchos gastos y que tiene muchísimos gastos pero eso el día 31 viernes el próximo viernes a partir de las 9 y media la asociación de autores en la bóveda de Santa Elena que está si ustedes vienen andandito dando un paseo que es una delicia paseado por Cádiz por la avenida antiguo parque de bomberos se meten por delante el museo del títere y se encuentran justamente enfrente asociación de autores del carnaval de Cádiz y claro es el día que yo no estoy allí por la mañana para hacerme una gestión o algo que pasa alguna pareja o algún turista o algo que diga mire oiga podemos entrar a verlo y tiene que entrar y a de paso como ya entran a verlo yo tengo que enseñar como se ve la vía del tren desde la parte nuestra yo que soy profesor de historia y además esto en el Ateneo ya me encanta explicarle la historia de Cádiz o sea que es que es un sitio muy yo creo que fue un acierto de quien se le ocurrió en su momento el tener esa zona de ahí de Cádiz abierta a las entidades en esas bóvedas que estaban en desuso exactamente y que estaban totalmente desocupadas porque aquí se han hecho en Cádiz muchísimas cosas en estos últimos años que algún día se valorarán efectivamente hombre aquello fue recuperar una zona histórica que eran unos antiguos baluartes o bóvedas pero que eran baluartes defensivos de Cádiz como Santa Elena y que esto tiene sus siglos de historia no creen ustedes que no y que se recuperó para la ciudad se acondicionaron y se dio la oportunidad hasta que había muchas asociaciones en Cádiz como el caso de autores que no tenían ninguna sede y que no había forma de conseguir pero alquilada pero bueno efectivamente y era un lugar que no reunía condiciones para poder llevar a cabo la actividad diaria de una asociación de autores y las bóvedas de Santa Elena como digo pues es un lugar además precioso porque tiene todo aquello se remodeló desde el punto de vista de la piedra opcionera con esos arcos que son preciosos y con las paredes que son una auténtica maravilla con esos suelos además de grandes losas de barro de estas de huellas de lo bonito de lo que queda un local que yo les invito bueno yo no tiene que hacerlo el presidente lógicamente a que la visiten porque es un local realmente espléndido el que tenéis allí te va a nombrar embajador aquí a mí hombre no hombre te lo digo porque yo conozco la asociación de autores y conozco a muchas y la asociación de autores una asociación digna de una asociación que engloba nada más y nada menos que los autores de una fiesta tan importante como es el carnaval gaditano antes de que se nos vaya al tiempo que va corriendo Miguel recuerdo lo diremos al final pero día 4 de agosto 9 y media de la noche evaluarte de candelaria trigésima edición del festival Merrío de Janeiro entradas a la venta para que usted se entere en tiquentrada que no tienen el móvil internet tiquentrada.com .com y si no en discos en melli y a partir de hoy en el pub Copacabana en la plaza justamente en el lateral de Hotel Playa Victoria el año 2000 dime no siento que se me ha olvidado perdón hace dos años cuando falleció el gran autor Pedro Romero la directiva nuestra como siempre tenemos en nuestro vamos en nuestro objetivo entre otras cosas perpetuar la memoria de la persona del carnaval que más han trabajado por ello creamos un premio que se llama Memorial Pedro Romero que consiste en un trofeo precioso artístico que lo hace Nando entregárselo a la agrupación que tenga el mejor repertorio de ese año repertorio me refiero de letras no me refiero cantado ahí no entra la música ni entra tampoco las voces sino que es el texto el año pasado lo ganó por primera vez que fue el primer año se puso esto en marcha la comparsa de Tino Tobar y este año todavía no se ha fallado el premio hay tres personas son filólogos gente muy vinculada a la universidad o al periodismo que llevan ya muchísimo tiempo estudiando los repertorios de todos los grupos y allí se falla este es el segundo año ya aprovecharemos que estamos allí y daremos allí la publicidad del premio que consiste como te he comentado anteriormente en una cosa muy artística y muy bonita de Nando que se le entrega al autor de ese grupo nadie sabe quién va a ser el premiado ni nadie sabe si va a ser cantando ese día se entrega allí y eso se fallará allí allí se fallará en el día 4 de agosto y se dará a conocer por el coordinador del del premio las condiciones o el acta del premio y los nombres que han estado en ese grupo pues es otra cosa que tampoco sabíamos pero como digo nos queda ya muy muy poquito tiempo pero tampoco se me puede olvidar o puedo pasar por preguntarte Miguel porque este año 2015 estamos en julio acabando el mes de julio pero bueno entramos ya prácticamente los cuatro últimos meses del año con lo cual a partir de septiembre es cuando el motor del carnaval de cádiz empieza ya a coger revoluciones a coger temperatura y velocidad de crucero por aquello de que empiezan ya los ensayos las preparaciones etcétera y este año es más adelantado que nunca porque el carnaval viene muy adelantado así lo marcha la fecha en el calendario se habla de no se sabe todavía pero se habla de la celebración del concurso que puede empezar el 8 o 9 de enero inmediatamente después de que terminen las fiestas de navidad todo ello obliga a los autores a trabajar evidentemente que trabajáis todo el año pero que incluso en verano tengan que ponerse a hacer cosas que habitualmente no se hacen como me imagino ¿cuándo se va a abrir el plazo de inscripción? vamos a ver en Calabar de Cádiz siempre fue una premisa una costumbre históricamente de que los ensayos empezaban siempre a partir del día 2 de noviembre porque se respetaba el calendario litúrgico tenemos señor que lo haga hasta loco porque se hacía siempre a partir del día 2 de noviembre porque se respetaba el doctor santo y el día 2 de junio pero eso es lo que es los ensayos antes de Calabar hace 30 o 40 años pero todo el mundo también tenía previsto después del verano porque decía Paco Alba que el verano estaba hecho para la playa y que Calabar empezaba cuando terminaba la playa eso era la frase de Paco Alba se empezaba la gente a ver para allá más o menos con la época más o menos de la patrona así de octubre a principios de octubre eso era la costumbre de toda la vida sin embargo estos últimos años como cada vez el concurso empieza antes porque cada vez hay más agrupación y cada vez tiene más más grandeza el espectáculo y hay que hacer más fase digamos de criba pues cada vez se empieza antes ya de hecho la gran mayoría de los autores tienen ya pensado el título del grupo que el grupo va a llevar incluso algunas musiquitas ya montadas hay gente que suele empezar por el poporri que suele ser más complejo más complejo y de más trabajo porque es muy laborioso de encajar por las diferentes músicas que se van encajando y también porque el poporri a veces en la historia es un argumento que a lo mejor es mucho más impersonal muchísimo menos factible que un pasor de última hora este año te puedes decir que el número de agrupaciones va a aumentar por lo menos lo que es las comparsas que ya de hecho estaba bueno si va a aumentar rico yo claro hay tres grupos que dos grupos que vuelven al si ya de hecho hemos tenido ya inscritos intentan comparsas lo que era el año pasado y este año hay tres o cuatro grupos buenísimos que van a volver esto genera por efecto de simpatía igual que las bombas igual que los artefactos generan mucho más eco en el resto de Andabucía y las comparsas se van a disparar el número un número increíble la sinicota es porque se mantiene más o menos estable incluso o menos los cuatro también se mantienen como están y los coros cada vez tienen más números de presencia aunque este año parece que se mantiene lo que teniendo en cuenta que el estudio que en su día hizo el patronato pero eso es otra cosa el patronato funciona un trabajo enorme y la verdad y con mucha generosidad por las cosas nuestras y ahí tampoco nadie cobra nada por eso se pensó que teniendo más o menos unos números parecidos a los anteriores de años anteriores incluso aunque aumentase algo en comparsas pues había que empezar el día 9 o 10 de enero pero y permíteme que te interrumpa Miguel eso teniendo en cuenta las expectativas que hay en cuanto al número de grupos pero vamos a ponernos como se dice en el peor de los escenarios si el número de comparsas va a aumentar con respecto al pasado bueno este año 2015 vamos a suponernos que aumenten con que aumenten dos coros más ya las cuentas no salen con que aumenten dos coros y que suba el número de chirigotas y que además el número de cuartetos va a subir que puede ocurrir que puede ocurrir y el de cuartetos si va a subir este año otra vez porque volverá a morer a me imagino a participar en el se supone que en el concurso se supone como digo vamos a mencionarnos que que hay 8 de grupos más vamos a que los puedo ver que los puedo ver pero yo también meto ahí a infantiles y juveniles con lo cual el número de agrupaciones se puede esto es hipotético es teórico se puede disparar hasta 200 grupos ¿qué se hace? tanto como eso no mira digo puede ocurrir 180-190 la inscripción del concurso es una cosa y luego los que se quedan porque siempre se descuelgan algunos de 200 vamos a poner te hablo de una teoría de 200 vamos a poner que se puede quedar en 170 siempre estos últimos años el número está bastante estabilizado el número de participantes y han estado entre una cosa y otra entre 150-160 puede ser que este año se pongan en 170 para eso tendríamos que estudiar otra fórmula que en caso de que esto ocurriese como normalmente se ven cantar 8 grupos en cada día porque estaba todo muy estudiado por lo que digamos encaja un grupo más por día que en realidad es lo que ha ocurrido en años en otros años por ejemplo en el 2005 creo que fue hubo un canal muy adelantado y esto coincidió lo que está claro es que con 150 con 160 con 170 con el número que tú quieras esto como agosto es un mes inhábil como decimos en Cádiz y en agosto no estaban ni los guardias eso se dice en Cádiz en plan simpático en septiembre una vez que volvamos el 2 de septiembre el 3 de septiembre de las vacaciones de agosto no hay tiempo ninguno este año de hacer ningún tipo de experimento los experimentos se hacen con gaseosas con cosas que no sean digamos peligrosas para nadie claro este año que es el año que cae el canal más pronto creo que cae el día 5 de febrero de la final y es un mes antes prácticamente y teniendo en cuenta esto un mes antes del comienzo del concurso sería el soltó de las agrupaciones que siempre es a principios de diciembre siempre todos los años este año con madera y antes de tantas agrupaciones hay que dar el jurado en fin que este año como nosotros la segunda o como máximo máximo ya muy muy al extremo tercera semana de septiembre no se ponga en este mecanismo en marcha como es la convocatoria del concurso con las bases que están ya esas de años anteriores y creo que están bastante bien en la dinámica que vaya al concurso en cuanto a los plazos para la inscripción una vez que termina el plazo de inscripción hay una fecha para poder reclamar cualquier número que esté cualquier nombre que esté repetido que son trámites que tienen que seguir el concurso que incluso hasta yo que sé hasta por decirte una tontería que a lo mejor me parece una tontería hasta para poder convocar la empresa que haga la venta de entrada por internet que esto normalmente se falla al final de noviembre o principios de diciembre creo que hay una ley de procedimiento administrativo que creo que son tres meses antes hay que eso convocar y sacarlo y todo que esto hay que hacerlo ya va a ser digo porque no tenemos que marchar va a ser sin duda alguna va a poner a prueba la capacidad que la tiene que la tenemos en Cádiz de adaptar nuestra fiesta que es el carnaval con la que prácticamente comienza en el año y adaptarla a las necesidades si por ejemplo el día 5 de febrero es el día de la final el año 2016 de ahí para atrás se tiene que haber celebrado pues la final del concurso todo el concurso la pestiñada la accionada absolutamente todo se tiene que haber celebrado los ensayos generales todo y a partir de ahí desembocará en el 5 de febrero todo eso el patronato lo tiene estudiado es que aquí hay un matiz que te quiero que lo comentas pero muy rápido Miguel tú te acordarás que yo un tiempo estuve en la comisión con Pepe Mena y te acordarás que fui yo el que tuve la idea de crear una comisión de participación ciudadana de fiesta pero que todo esto está muy bien para el carnaval en la calle para dar idea de los exornos para dar idea de las cabalgatas de las carrozas de los exornos digamos de los barrios de los concursos de escaparates pero lo que es el COA que ha sido un gran avance del anterior equipo de gobierno que había aquí en el momento de Cádiz y este patronato que ha trabajado con muchísima intensidad porque ten en cuenta que mira hemos generado un concurso muy dinámico se ha quitado la reventa se han logrado se han ido avanzando muchas cosas que esto hay que tener mucho cuidado de no eso va a perder porque esto ha sido unos grandes logros para dar al carnaval y al concurso la gran difusión y el gran nivel que tiene no y además no hay tampoco que olvidar porque es así que nuestro alcalde don José María González es un hombre que ha participado y participa activamente en el carnaval es consciente por otra parte de cuánto hay que trabajar para este asunto y yo estoy seguro que con el mismo cariño que él le tiene a la fiesta seguro que se lo va a poner para que se cuiden todos los detalles para que nada de lo avanzado durante estos años en lo que es el COAC concretamente pues se pueda además una prueba de fuego repito muy importante por aquello de que viene muy muy adelantado este año el carnaval no tenemos tiempo para más Miguel Miguel Villanueva que es presidente de la asociación de autores del carnaval de Cádiz que te agradezco que hayas estado aquí y que repetimos una vez más que el día 4 de agosto que es martes 9 y media de la noche en evaluarte de la candelaria trigésima edición 30 años ya 3 décadas 3 décadas que se dice pronto 6 lustros de la celebración del festival Merrío de Janeiro 15 euros el precio de la entrada en tiquentrada.com o en discos el melli y en el pub Copacabana de la plaza de Ingeniero a la Cierva gracias y enhorabuena por toda esa labor y ese trabajo en pro del carnaval de Cádiz a vosotros por el gran aporte que tenemos muchísimas gracias Miguel estamos ya nada 2 minutos para que sean las 11 de la mañana tenemos que marcharnos les recuerdo que dentro de un momentito en contra Cádiz Televisión se quedan con Cádiz actualidad y en contra Cádiz Radio se quedan con la mejor música para acompañarles en este verano 2015 volveremos el lunes será 27 aquí estaremos a partir de las 8 dándoles buenos días ¿quién nos recuerda a este hombre? ¿se acuerdan de King África? cuando cantaba y hablaba de esta bomba fue sin duda alguna un éxito del verano hasta el lunes un movimiento muy sexy y aquí se viene el africano con el baile que es una para bailar esto es una bomba es una bomba para bailar lo que se 구�ra Gracias. 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 Gracias.